El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección. Dicen que acariciar a un gato relaja, pero más a este tipo de gatos. Dafne está preciosa, vaya pelaje que tiene. Y bueno, ha venido aquí hasta el Arca de Noé, Plaza Santa Cruz, número 1, a hacerse la revisión, pues que ya le va tocando. Ya va cogiendo unos días, ¿no? Y ya le va tocando. Claro, Dafne es del 1 de abril y lo que vamos a hacerle hoy es el test de infecciosas para ver que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ningún virus ya en su organismo. Y si va todo bien y es todo negativo, pues lo empezaremos a vacunar ya. Perfecto. Bueno, pero antes seguimos con las preguntas acerca de nuestros pequeños gatos. La gente sigue preguntando, la gente nos envía y nos dice, oye, ¿qué pasa cuando mi gato se pelea con otros gatos de por la calle? Porque aquí vemos a Dafne muy tranquila, pero vete tú a sabernos qué va a pasar. Claro, pues eso es muy común en gatos, sobre todo, pues que tienen acceso al exterior, pues en los pueblos, que salen por los corrales, a lo mejor en casas que pueden tener acceso a los tejados, que vengan magullados, que vengan golpeados, sobre todo cuando están sin castrar, sin esterilizar. O sea, un gato macho es muy territorial y sobre todo en esta época de celo, que están todas las hembras pues ahí a tope, lo que va a hacer es pegarse con otros machos para conseguir su territorio y para poder abarcar el mayor número de hembras posible. Entonces sí que es verdad que los gatos sin castrar en estas épocas se pelean, pero bueno, a muerte. O sea, son unas peleas que pueden llegar a ser muy graves. Por lo tanto, si tenéis a vuestro gato, ya sea macho o sea hembra, pero bueno, sobre todo por este tipo de peleas, los machos, hay que esterilizarle. Si no queréis, pues que os venga cada día con una historia, un día con un bocado aquí, otro día con un bocado allá, lo mejor esterilizarle. Él seguirá saliendo, seguirá paseando, pero no se meterá en esos líos y en esas batallas callejeras que caracterizan a los gatos. Bueno, Dafne, vemos que ahora es una bolita de pelo, ¿no? Está recién llegada aquí. Pero ¿a qué edad hay que empezar ya a vacunarles? ¿A qué tiempo? ¿A qué meses? Pues como prontísimo se puede empezar a vacunar a las ocho semanas. Nosotros lo que decimos es que una vez que recogéis al gatito, a no ser que sea de un ambiente muy controlado, de un criador o bueno, que lo sepáis con certeza o que ya le hayan hecho previamente el test, que esté un mes con vosotros en casa pasando una especie de cuarentena. O sea, un mes en casa sin que vea otros gatos extraños, sin que vea gatos de la calle, para que así, si la mamá sobre todo le ha pasado un virus de leucemia, de inmunicencia, bueno, uno de estos virus que son tan graves, que nos dé tiempo a nosotros a detectarlo en el test de la sangre. ¿Es bueno cepillar el pelaje del gato cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Eso también nos lo preguntan. Pues mira, en este caso tiene un pelo casi que muy espeso y ni largo ni corto, todavía no se sabe muy bien cómo va a tener el pelo. Pero es lo que te digo, depende muchísimo del tipo de pelaje que tenga el gato. Hay gatos de pelo corto, gatos de pelo largo, gatos de pelo semilargo, depende un poquillo la cantidad de pelo que tenga. Y también, pues lo higiénico que sea nuestro gato. Hay gatos que se están atusando, que constantemente, que no tienen ni un pelo muerto ni un centímetro de piel sin revisar, porque están constantemente lamiéndose y haciéndose ellos un cepillado. Y hay gatos que, por lo que sea, pues son menos limpios, o sobre todo en gatos ya viejos, en gatos mayorcitos, que pueden tener problemas de artritis, de artrosis, que les duele a lo mejor ya ciertos movimientos, a lo mejor se atusan menos, se acicalan menos y sí que es verdad que ahí habría que aumentar la frecuencia de cepillado. A lo mejor en época de muda también es conveniente cepillarles todos los días. Depende un poquito de muchos factores. Lo mejor, que vengáis aquí y nos lo preguntéis y así os resolvemos todo para vuestro gato en concreto, la frecuencia de cepillado. Y hablando de costumbres que empiezan a coger estos pequeños, cuando van al sofá y se afinan las uñas, ¿eso es bueno, eso es malo? Bueno, eso no es ni bueno ni malo, es malo para nuestro sofá. Para ellos, pues es una conducta de marcaje, sobre todo de marcaje de territorio. Si nosotros no queremos que nos arañe nuestro sofá, lo que tenemos que hacer es comprar un rascador que esté por lo menos a 30 centímetros del suelo, que sea vertical, y allí estimularle para que él rasque, porque lo que hacen, más que afilarse las uñas en un rascador o en un sofá, lo que hacen es marcar el territorio. Tienen unas glándulas de horíparas en las almohadillas y están impregnando su olor en esa superficie. Bueno, pues vamos a proceder ya con la revisión que le toca a nuestra pequeña Dafne, que está por aquí dando vueltas. Dafne, ¿quieres hacer la revisión ya? Creo que dice que sí. ¿Vamos a ello? Vamos. Bueno, Dafne, te has portado estupendamente bien. Así da gusto, ¿no? Nada, ya le hemos sacado sangre, ya está todo perfecto. Y ahora vamos a ver a otro coleguita que tiene aspecto de duro, pero que no lo es tanto. Pues vamos a ver este coleguita. Este pequeño grande es Buda, un American Stafford, que José y Gemma, sus dueños, bueno, pues hasta que han llegado a él, han tenido una serie de aventuras, ¿no? ¿Qué tal? Sí, bien. La verdad que muy contento con el perro. ¿Qué pasó con dónde encontraron a Buda? ¿En qué estado estaba? Porque sabemos que Buda es adoptado, como muchas veces tenemos que hacer. Pues sí, lo cogimos en una protectora de animales de la cisternidad y la habían encontrado con un mesecillo a él y a su hermano, lo que pasa es que su hermano murió con un mes desnutrido en un cubo de basura. La verdad que tienen una fama mala, pero no son los perros, realmente son los dueños. Y yo mi experiencia con este perro es buenísima. Súper bueno, cariñoso, muy protector con los niños. Además en países de Europa le llaman los baby dog. Aparte, bueno, damos la buena nueva porque Gemma, estás esperando a un niño, ¿no? Y va a estar también, va a ser de niñera yo creo, Buda, ¿verdad? Sí, sí, eso seguro, eso seguro. Fijo, porque es que le encanta y es muy, muy, muy protector. Y con los niños siempre, siempre que hay un niño quiere jugar. ¿A qué viene aquí Buda? Pues le vamos a vacunar hoy, le vamos a desparasitar y vacunar de la rabia. Pues vamos a ver Dolores, ¿qué nos dice? ¿Qué hacemos con Buda y cómo le vacunamos? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bueno, pues ya le he estado echando un vistacillo a Buda, está perfectamente. Ha tenido algunos problemillas que me han encontrado sus dueños, pero bueno, ya está en un estado de salud muy bueno. Le vamos a poner la vacuna a la rabia, que como ya sabéis es obligatoria ponerla bien anualmente. Y entonces a Buda ya le toca. Simplemente, pues bueno, pues decir un poco lo que habéis dicho vosotros. Que aunque son perros que están catalogados como potencialmente peligrosos, realmente es que no hay más que mirar a la cara para ver que este perrín, pues es un perro familiar, que es tranquilo y que depende muchísimo el uso que hagas de él. O sea, sí que es verdad que si lo entrenas para ser agresivo, lo entrenas para guarda y defensa, puede tener un peligro potencial. Pero que si lo educas como un perrín familiar de casa, pues puede ser un amor, igual que cualquier otro perro de raza potencialmente peligrosa. ¿El inconveniente de estas razas? Pues sí que es verdad que hay que hacer una serie de papeleo. Cuando salen por la calle tienen que ir obligatoriamente con correas menores de dos metros, no puedes llevarles con correas extensibles. Tienen que ponerles un bozal para salir por la calle, no pueden ir sin bozal por sitios públicos. Tienen que tener un seguro, una licencia especial. O sea, sí que es verdad que el mayor inconveniente que tienen estas razas, sobre todo si estáis planteando a lo mejor adoptar a un perro de esta raza o comprar un perro de raza potencialmente peligrosa, el mayor inconveniente es un poco la burocracia que hay que hacer. Luego, a nivel de agresividad, pues sobre todo no hay perros potencialmente peligrosos, sino dueños potencialmente peligrosos, que es lo que siempre decimos. Muy importante eso. Muy importante la educación que se le dé. Entonces, pues bueno, ahora mismo le vamos a vacunar, a ver qué tal se porta. Yo creo que muy bien porque es un perro con buen carácter y seguro que ni lo nota. Así que nada, vamos a ello. Una pastilla camuflada en rica comida, supongo que tiene que ver algo con... Bueno, pues con la desparasitación. La desparasitación interna, sabéis que es súper importantísima en perros y en gatos, pero además ya sabemos que Gema está esperando un bebé y lo que recomendamos es como pauta normal en una familia normal, es que haya cuatro desparasitaciones al año. O sea, desparasitar cada tres meses. Cada tres meses se le da una pastillita al perro o al gato para que tenga su intestino libre de parásitos, que son potencialmente además patógenos para nosotros, para el humano. Pero siempre en caso de que haya personas inmunosuprimidas, ancianos o bebés, en vez de desparasitar cada tres meses, lo que hacemos es aumentar la frecuencia de desparasitaciones y desparasitar cada dos meses. Pues es importante cuando estamos esperando un bebé, que ya generalmente pues tenemos una habitación preparada, donde va a estar, que el perro no sea dueño de esa habitación, que no sea el sitio donde el perro duerma la siesta, o sea, que no lo identifique como su territorio. O incluso antes de llegar a casa, una vez que haya nacido el bebé, pues coger algún pañal, alguna ropita que haya llevado puesta al bebé y dársela a oler. Antes incluso de que el bebé haya entrado por la puerta, que ya vaya empezando a reconocer esos olores. Y luego, pues cuando llegue el bebé a casa, pues que lo huela tranquilamente, se le tiene que decir que esté calmado, que esté tranquilito, pero sí que es bueno que lo reconozca. No es separar al bebé completamente del perro para que ni lo huela ni lo... No, porque entonces estimulas más el deseo ese de a ver qué pasa, esa curiosidad. No, pues tranquilamente que lo huela y que lo vaya reconociendo y que sepa que, bueno, que es pequeño y que siempre que se tiene que acercar a él, tiene que estar tranquilo. Eso sí. Perfecto, Buda. Pues nada, dentro de nada se está preparando porque van a ser cuatro en casa y Buda ya se está poniendo en forma para recibir este nuevo bebé, la familia de José, Gema y Buda. Y nosotros ya nos despedimos aquí. Hasta nuestra próxima cita en el Arca de Noé. Ale, Buda. Di adiós. Adiós.